El 92.1 FM y notarás los puntos 1, 2, 3 y 4. En el punto 1 disfrutarás de Mix. En el punto 2 gozarás con Fresh. En el punto 3 enamórate con Romance. Y en el punto 4 infórmate con Radiogrito. Ah, y la calidad de sonido será espectacular. ¿Qué esperas? ¡Conéctate ya! En este mes de febrero, todo es más hermoso. Porque celebramos nuestro amor desde que sale el sol hasta que le decimos adiós. Porque somos Radiogrito, el medio que te lleva a disfrutar de las más bellas puestas del sol caribeño. Estás escuchando Radiogrito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radiogrito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Mujer, recuerda que eres hermosa y transformada. Te damos la bienvenida a nuestro programa Metamorfosis. Muy buenos días y siendo las 8.2 de la mañana comenzamos con Metamorfosis. Buenos días, María. Buenos días, buenos días, ¿cómo estando? Estamos ya comenzando nuestro programa y agradecidas a Dios en esta mañana, ¿verdad? Por una oportunidad de vida. Hoy quiero hablarles algo bien especial, bien especial, pero quería antes de comenzar agradecerle a Dios, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos. Y adicional a eso, gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestra emisora Radiogrito, tu emisora, ¿verdad? Feliz Día del Amor y la Amistad. Se acerca un día especial y sé que todo el mundo está un poquito desesperado por diferentes cosas, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando de un tema bien importante. Yo creo que cuando se habla del amor y la amistad, todo el mundo piensa en una pareja en particular, en el amor de pareja, ¿verdad? Y a veces olvidamos la importancia de lo que es el amor propio. Así que vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad? De lo que es el amor propio. Así que cuéntame, ¿ya te hiciste un regalito? Así sea chocolate, mi gente. Vuelvo y digo, nos enfocamos en comprar un regalito y a veces nos olvidamos de nosotros. Yo creo, y esto lo aprendí hace muchos años, cuando trabajé en el comercio por año. Yo creo que siempre cuando se acercaba una fecha especial, fuera mi cumpleaños, Navidad o San Valentín, siempre yo sacaba ese regalito especial para mí por haberme sacrificado tanto tiempo trabajando, por el tiempo, ¿verdad? Que uno está ajoradito con 20.000 cosas. Así que ese tiempo yo siempre lo sacaba para hacer un regalito. Porque tenemos que hacerlo y porque lo merecemos. Pero cuéntame, te levantaste esta mañana, te miraste al espejo, ¿qué pensaste? Aquí de nuevo, que fe estoy, ya no puedo más, estoy cansada, no me veo linda. Yo creo que eso es a veces uno de los, de la, de la uno que se echa a la mujer en la mañana cuando se levanta. Y lamentablemente, ¿verdad? Eso es algo que afecta mucho lo que es el amor propio, ¿verdad? El amor propio va de la mano con lo que es la autoestima, va de la mano con lo que es la superación, va de la mano con lo que es la depresión y todo eso. Así que, cuando te mires al espejo, vamos a cambiar la forma en la que nos hablamos. Y una vez tú te mires al espejo, di, sí, estoy aquí de nuevo. Me levanto hoy con más fuerza. Gracias. Yo creo que lo más que te puede llenar de vida es agradecer día a día por tener, por tener una oportunidad de vida, mi gente. Miren, una vez abran los ojos, eso es una oportunidad maravillosa. Así que día a día agradece independientemente la situación que pueda estar pasando. Pero sabemos también que hay procesos, ¿verdad? En los cuales uno puede estar un poquito en negación, un poquito con coraje, un coraje con la vida, con preguntas. Y eso es algo normal, ¿verdad? En los seres humanos. Bueno, pero si nosotros no decidimos aplicarnos un poquito de abono positivo en la mañana, créanme que todos los días van a ser bastante difíciles. Y Mariposas Bellas, sé que ustedes tienen en su mente, ustedes tienen en su mente tanto poder. Y todo lo que tú te digas que sea de abono para tu ser feliz, mira, todo eso te va a hacer muy bien. Y no solamente a ti, a los que están alrededor. A veces yo, cuando salgo de compras, ¿verdad? Si sea el supermercado, el garaje, yo a veces veo las mujeres y los hombres pensativos, un poco amargado, con un trato para servicio un poco hostil. Y yo digo, caramba, ¿qué le habrá pasado a esta persona? Y aunque no me contesten los buenos días, porque nosotros somos ejemplos, ¿verdad? Buenos días. Y no me contestan. Buenos días. Y uno dice, caramba, qué hostil esta persona, pero uno no sabe qué lleva, ¿verdad? Que lleva en su bagaje, que lleva en sus maletas. Así que es mejor a veces decir los buenos días y no lo contestan, pues, seguir caminando. Pero se nota en el ambiente como un ambiente un poco pesado, ¿verdad? En cuestión de lo que es servicio, ver la tristeza de las personas en la cara, ver el descontento. Y eso es algo que no nos ayuda para nada, ¿verdad? Entonces también, miren, yo soy la persona que puedo ser bien empática en todo momento. Y ojalá todos los seres humanos tuviéramos la empatía activa para poder dar un mensaje positivo a todos aquellos que se nos acercan o poder escuchar. A veces digo que nosotros con escuchar a veces ayudamos más que 20.000 palabras, porque si una persona está confiando en ti y quiere que tú la escuches, la persona te va a hablar. Y yo creo que a veces es mejor tú escuchar, no interrumpirlo, ¿verdad? Ser juicioso en lo que tú le vas a decir. Pero a veces yo creo que lo único que necesitan es una orejita y un hombro, nada más. Y eso, con eso nada más, la persona tú le vas a llenar de satisfacción porque tú estás siendo empático con su proceso y la estás escuchando. Mi gente, cuando te sientas así, días corrido, ¿verdad? Te voy a hablar un poquito de lo que es los síntomas de la depresión. Miren, de un tiempo para acá, yo creo que de años para acá, lo que es la depresión se ha vuelto como una moda, ¿verdad? Lamentablemente, hemos estado viviendo situaciones difíciles, ¿verdad? En nuestro país, a nivel mundial, y las personas, pues, a veces se llenan la mente con lo que son las noticias. Mira, yo no estoy en desacuerdo que las personas puedan ver las noticias, pero, por ejemplo, esto de los temblores que hubo en otros países, tú te sientas de desayuno a ver esas noticias. Te almuerzas esas noticias donde tú ves gente sufriendo, gente muerta, gente dando gritos, animales sufriendo, y tú ves esa noticia de desayuno, te la almuerzas también, las cenas, y como no consigues el sueño, entras a acostarte a dormir, vuelves y prendes la televisión. Y créanme que esto es algo un poco tóxico, mi gente, porque no es algo que aporta algo positivo a nuestra vida. Sí hay que escuchar las noticias y hay que estar pendiente a todo lo que está pasando a nivel mundial, pero a manera informativa no estar dedicándole tanto tiempo a cosas que te va a dar más tristeza de la que ya tienes. ¿Y cómo nosotros podemos identificar? Miren, para identificar que la persona tiene depresión, obviamente tiene que ser certificado bajo un profesional de salud, ¿verdad? Yo no te puedo certificar ni te puedo diagnosticar si estás con una depresión severa porque yo no soy doctora, pero sí podemos ver en el ambiente unas señales. Las señales siempre nos van a indicar qué es lo que le está pasando a ese ser humano. Así que yo te puedo decir una de las... Buscando por aquí, ¿verdad? Algunos de los síntomas. Uno de ellos es que quieres estar acostado todo el tiempo. Cuando tú ves una persona en tu hogar, un ejemplo, que es una persona bien productiva y quiere estar durmiendo, puede ser que tenga cansancio, fatiga. Eso es normal. Por ejemplo, personas que padezcan de tiroides, padezcan de artritis reumatoide, padezcan de fibromalia. Son personas que tienen enfermedades crónicas. Esto puede causar un cansancio que la persona quiere estar acostada y no es por depresión, es por dolor. Pero cuando una persona quiere estar todo el tiempo acostada, eso es una señal de que puede estar entrando en una depresión. Otra señal es cuando la persona, tú ves que es una persona bien limpia, que siempre está todo el tiempo con perfume, bañándose, sentándose cremita y de momento de la noche y la mañana eso cambia. También son señales de que la persona está entrando, se está deprimiendo, ¿verdad? De deprimirse a la depresión es un camino bien pegadito, pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? También cuando la persona deja de comer, cuando la persona está triste o llorando todo el momento, son señales que nos indican que nuestro cuerpo está entrando en un proceso como que un poquito más dramático. Cuando la persona está bien nerviosa, ansiosa, no quiere hacer ejercicios, no quiere compartir con otras personas, permanece aislado, no puede dormir, cuando la persona también tiene síntomas, pensamiento suicida, ¿verdad? Todo esto, todo esto se puede llevar a la conclusión de que la persona está entrando en una depresión, pero esto lo va a diagnosticar un especialista de la salud, ¿verdad? sea un psicólogo, sea un consejero profesional, que va a ver esos indicadores y va a decir, espérate, aquí hay una señal roja, así que vamos a ayudar. Hay mucha gente que no quiere ir al psicólogo, no quiere ir al psiquiatra, pero es bien importante que lo hagan porque son profesionales preparados para ayudarte en tus procesos de salud mental. lamentablemente en nuestro país lo que es la salud mental está fuertemente dañada, ¿verdad? Por diferentes factores. Uno, uno de los factores que aquí en Puerto Rico está causando estas depresiones severas es la secuela del huracán del huracán que pasó el huracán María del huracán que pasó hace poquito, ¿verdad? Este, en septiembre la secuela de los temblores y las secuelas del COVID, ¿verdad? Todas esas secuelas este, ahora, ¿verdad? Se han convertido en depresión y el alza de depresión en Puerto Rico es bien, bien fuerte y es bien, uno se queda impactado, ¿verdad? Cuando tú ves las estadísticas este, de suicidio, de depresión, ha subido en gran manera. Así que nosotros vamos a aportar un bien a la sociedad buscando cómo combatir este mal y cómo poder levantarnos. Miren, tú en la mañana y en la noche cuando uno está acostado que a veces uno no puede dormir, analiza, analiza qué estás haciendo mal y qué debes de mejorar. Sí, es de humanos, es de humanos llorar, es de humanos pelear, ¿verdad? Este, preguntarse, es de humanos. pero cuando tú sientes días corrido este síntoma, es hora de que te sacudas, te laves la carita, te seques, seques las lágrimas, ¿verdad? Y sigas caminando. Este, también quería decirles que también entiendo que nuestro país es un país que se trabaja con mucha burocracia y mi gente, créame, tú dirías, yo puedo entender cuando una persona se frustra, mira, cuando alguien quiere abrir un negocio, lo que es la permisología, las exigencias del gobierno, este, tener una palita que nos ayude para poder hacer las gestiones y si no la tienes no logra hacer las gestiones. La falta de trabajo, yo a veces me quedo impactada cuando a nivel isla yo veo hay mil plazas de trabajo, hay 300 plazas de trabajo y cuando tú ves este, no es real, no consigues el trabajo porque siempre hay un padrero que da la manito y a la hora de la verdad tú necesitas el trabajo y no lo consigues. También en nuestro pueblo y en la montaña, las que viven en el área rural, para nuestras mujeres es bien frustrante conseguir un trabajo en nuestro propio pueblo, tenemos que movernos pueblos aislados por lejos, distantes, para nosotros poder conseguir una oportunidad de trabajo y aún teniendo la experiencia, ¿verdad? Si es con el gobierno no puedes tener la experiencia, puedes tener tu resumen ready para el trabajo, pero como les dije anteriormente, la burocracia, el amiguismo, como digo, y lo que es este, todos estos factores hacen, ¿verdad? Que no podamos las mujeres del área conseguir un trabajo que sea, que cubra la necesidad que tiene una mujer, para poder satisfacer los gatos del hogar. Mucha gente me ha preguntado, ¿verdad? En otras organizaciones de Puerto Rico a nivel mundial, siempre se dice que el área rural es un área donde hay más, es más vulnerable a lo que es los casos de violencia doméstica. Y violencia doméstica es violencia sexual, ¿verdad? Pero te pones a analizar por qué si yo me voy para el área escutuado, ¿verdad? a dos juntas, yo no voy a conseguir una estadística bien grande de casos de violencia doméstica o de agresión sexual, no vamos a conseguirla, o sea, estadísticamente no hay una cantidad muy grande que yo te pueda justificar, mi pueblo padece de este mal, ¿por qué? Y cuando empezamos a analizar que nos damos cuenta que muchas mujeres están, mujeres y hombres están en relaciones tóxicas, en relaciones de maltrato, por lo que es la codependencia emocional, ya que la mujer no tiene oportunidad de trabajo, no hay oficinas, ¿verdad? que pueda proveerle a la mujer un espacio donde la mujer pueda decir voy aquí para levantarme, o sea, son muchos factores que pueden causar que la persona, que las personas estén en depresión y una de esas es la busca de empleo, que es difícil, yo le exhorto a las agencias de gobierno que me están escuchando y a las organizaciones, ¿verdad? Independientes de empleo que echen un ojito lo que es nuestro pueblo, ¿verdad? De lares y la montaña y que ayuden con esta situación que afecta mucho lo que es la salud mental de una mujer, ¿verdad? A nivel bien fuerte. Y mi gente, volviendo a lo que es el día del amor y la amistad, recuerda que tenemos que amarnos nosotros primero, sobre todo las cosas, obviamente primero amar a Dios. Dios nos creó con un propósito, ¿verdad? Podemos tener 20.000 preguntas que a veces no tienen respuesta, pero Dios nos creó con un propósito y yo creo que si Dios nos creó con un propósito, tu vida es importante, tú vales, tú eres alguien hermosa, maravillosa y aunque te sientas un poco de caída en este momento, eres alguien maravillosa, mira, hoy aprovechas a la afuera, sabemos que la incidencia criminal a nivel está bien fuerte, pero mira en tu casa, siéntate, hazte tu cafecito, vete para el arbolito que está en la parte de atrás, escucha los pajaritos por ahí con su cántico hermoso y agradece a Dios por este tiempo de vida, un tiempo difícil de lo que estamos viviendo, de verdad que sí, pero tenemos vida y tenemos que seguir luchando por eso, también ve y comprate tu chocolate, comprate tu chocolate, o mira, es más, yo creo que es hasta más saludable, compra un chocolate, de esos de corazón, de donde sea, que este fin de semana van a estar en todos lados y llévaselo a alguien que tú puedas ver a tu alrededor, sea un vecino, sea una persona, de la tercera edad que la sientas triste y llevarle ese chocolate, llevarle alegría a otro y créame que a veces yo creo que esa es la mejor medicina, a veces queremos, no me voy a regalar yo, 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 pero no, a veces otra persona hasta un papelito o una flor que tengas en el patio, lo que sea, va a llenar de luz a otra persona que lo necesita, recuerda que nosotros somos como un espejo y a veces podemos reflejarle a la otra persona aunque estemos deprimidos, cansados, pero podemos llevarle luz a alguien que está en peores condiciones porque nunca me gusta comparar tu situación con la de los demás, cada situación es importante, verdad, pero a veces cuando analizamos, verdad, y lo digo en mi experiencia como en los grupos de apoyo, cuando analizas tu vida y escuchas el testimonio de otra persona tú dices wow, como esta mujer sobrevivió a esto y tú dices wow, yo pensé que lo mío era difícil pero lo de ella es más difícil y cuando tú te pones no a comparar, verdad, pero cuando tú analizas la vida, mira, llévales ese chocolate, regálalo y saca ese tiempito para esa persona que cree que a veces que hace tanta falta y mi gente quiero invitar, aprovecho, verdad, esta oportunidad de estar aquí con ustedes en emisora Radio Grito y aprovecho para extenderles una invitación vamos a tener una feria de salud belleza y educativa llevamos años, verdad, que no hacemos un evento grande gracias a Dios, verdad, vamos a tener nuestra actividad nuestra primera actividad de año va a ser en marzo 3 en el centro comunal de Piletas o del centro comunal de Odilo González eso va a ser el 3 de marzo de 8 y media en adelante es un evento totalmente gratis vamos a tener pruebas de glucosa presión, tiroides y bastantes charlas y vamos a tener bastantes recursos verdad para empoderar lo que es a la mujer y demás es una actividad totalmente gratis una actividad dirigida para mujeres así que mi gente los esperamos este próximo 3 de marzo para cualquier información adicional pueden comunicarse conmigo a través de Facebook Mujer Eres Especial o Maquillate con María y ahí vamos a estar brindándoles la información que necesitan así que bendiciones muchas felicidades en el Día del Amor y la Amistad muchos abrazos abrázate abrázate fuertemente verdad y que tengas buen fin de semana aprovecha sal y respira aire puro Dios los bendiga Mujer recuerda que eres hermosa y transformada te damos las gracias por estar en sintonía en tu programa Metamorfosis te esperamos en nuestra próxima edición por Radio Grito esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva